¡Bienvenidos! Esto es Cara o Cruz, el único programa que se define en un volado. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cara o Cruz, una producción de MBM Digital. Hoy tengo a un invitado muy especial, así que acompáñenme a conocerlo y lo que vamos a estar haciendo. ¡Comenzamos! En Cara o Cruz, el invitado lanza una moneda al aire y el resultado del volado indicará la actividad que será realizada durante el programa. ¡Ay, Berta, ¿cómo estás? Marita, buenas tardes. ¿Ya listo para tu reto? Ya. Perfecto, entonces mira, te voy a explicar cómo va a estar la cosa. Si sale Cara, nos vamos a ir a hacer unos pollos y si sale Cruz, nos vamos a ir a hacer unas conchas. ¿Va? Bien. Perfecto, entonces a ver, lo vamos a lanzar y vamos a ver qué sale. Y bueno, nos salió Cruz, entonces nos vamos a ir a hacer unas conchas. ¿Listo? ¡Vámonos para allá! Pues ya nos encontramos aquí con Felipe para que nos enseñe a hacer las conchas. ¿Ya estás listo para hacerlas? Ya, y que no se queden. Va, entonces a ver, ¿por qué no nos dices cuál sería el primer paso? El primer paso sería, ya está la masa preparada, sería cortar la masa, hacerlas de 50 gramos, depende del tamaño que vayamos a ocupar. Ok. Pues ya aquí, ingeniero, te doy el... Justo. ¿El primer corte? ¿El primer corte? ¿Sí? ¿Sí? Ya nos lavamos las manos, ya cabe destacar. Ah, sí, cabe destacar que ya nos lavamos las manos. Y bueno, mientras vamos cortando, bueno, el tamaño que van a ser nuestras conchas, ¿por qué no me dices cómo te describirías a ti? Híjole, yo soy una persona, yo creo que con un sentido humano muy grande. A mí me inculcaron que siempre que se pueda hacer las cosas bien, hay que hacerlas bien. Siempre que tengamos la oportunidad de apoyar a la gente, hay que hacerlo sin esperar nada a cambio. Esa es la parte que yo creo que me identifica más, ¿no? A lo mejor que soy, de hecho, soy como un Batman mexicano, ¿no? Todo lo que podemos dar va a estar a la mano de la gente, ¿no? Esa es la parte que nos gusta. Yo creo que me he vestido de Batman en algunas ocasiones para llevar algunos obsequios al hospital. Lo hemos hecho con mucho gusto al hospital de la niñez, al hospital civil. Y eso no es de ahorita, es de muchos años atrás. Mi mamá tiene un sentido humano muy alto, es enfermera. Y pues nos inculcó en lo que pudo, yo creo, a esa parte y ese sentido hacia la gente, que siempre tenemos que tener en la mano a la gente, ¿no? ¿Y cómo te consideras que eres como amigo? Una persona muy tranquila. No soy fiestera, no me gustan las fiestas, no tomo. Por lo tanto, soy un amigo leal, que tal vez no es de parranda y de fiesta, pero pueden contar conmigo en el momento que la gente lo desea, y sobre todo los amigos, ¿no? Y hay tres palabras que dirías que, bueno, no, estas son las que me definen y así soy. Leal, amistoso, parranchín, yo creo. Súper bien, te pare. Eh, mira el cachillo, exacto. Ya le estamos agarrando, ya nos están saliendo más exactos nuestras bolitas. A ver. Poso. 45. Te falta. Ajá, me falta todavía. Son 50, creo, lo que tenemos que hacer, entonces, a ver. Varía el tamaño. Pueden ser de 40. A ver, si ahorita hacemos una de 100 gramos, pero sale una señora concha. Y, este, y dime, ¿tú qué piensas que es ser un servidor público? Eh, la persona que, que se renta para servir, el servidor público, tiene que ser muy consciente que va a percibir un sueldo, sea cual sea, para estar atento a las peticiones de la gente, para servir a la ciudadanía en general, y que, en un momento dado, pues no tienes que poner pretextos algunos, sino estás para servir. Más con un cargo tan importante como el que estamos postulados en este momento. Llevar la rienda desde una administración municipal, tiene que ser con mucho cuidado y tienes que servir a la gente sabiamente, ¿no? Tampoco le puedes decir a todo el mundo que sí, tampoco le puedes decir a todo el mundo que no. Y tienes que buscar la forma de cómo hacer rendir ese dinero y que se vea reflejado en buenas acciones, infraestructura, buena administración, sobre todo, buenos servicios. Entonces, prácticamente yo te puedo decir que el servidor público, para mí, es la persona que sirve a su pueblo con mucho gusto. Perfecto. Bueno, pues ahorita ya seguimos con nuestras bolitas. ¿Cuántas bolitas nos quedan por hacer? ¡Uh! ¡Cuántas bolitas nos quedan por hacer! ¡Cuántas bolitas nos quedan por hacer! ¡Ah, caray! ¡Váganse, porque nos va a ganar la masa! ¿Ah, te pasa la masa? No, no, es que hay que hacer más bolitas para que como va subiendo, esté trabajando la levadura. Ajá. Ok, a ver. Ahora sí. A ver, ¿y por qué decidiste representar a San Jacinto de Milpas? ¿Qué fue lo que te inspiró para hacerlo? La habíamos trabajado para San Jacinto de Milpas anteriormente. Lo hemos hecho desde el ámbito de la Diputación Federal. Fui suplente de diputado del Distrito 08 en la administración pasada. Y trabajamos muy bien. La gente es muy agradecida con el apoyo. Yo te puedo decir que aquí tengo a mis hijos estudiando. Para mí sería un logro poner algunas metas, poner algún apoyo hacia San Jacinto. Tenemos que empujar mucho el tema del cambio, y del cambio verdadero que debe de existir. Llámese cambio, transformación, como lo quiera llamar la gente. Se tiene que ver algo realmente que diga, ¿sabes qué? Esto está cambiando, está haciendo un nuevo San Jacinto, con mejores oportunidades, enfocado más al tema de jóvenes. ¿Y qué sería lo primero que hicieras al ser presidente municipal? Convocar a la gente, decirles cómo vamos a trabajar, demostrarles que va a ser de verdad una administración totalmente nueva, con ideas nuevas, y todos nuevos, hasta el personal. Estamos ahorita fortalecidos con mucha gente que es nueva en este ámbito político, que no tienen familia política, que no son hijos de algún político anterior, sino toda la gente es nueva. Yo creo que la deje desgraciada. ¡Ay, qué boludo! Le quité toda la gracia a esto. No tanto. Ya la rompí. Lo siento. Tenemos muchos intentos. Sí, y la madera prima se ha hecho perder, así que... Miren, Pipo es una persona que participa en todos lados, y que es una persona que está dispuesta a enseñar a veces, ¿no? Yo creo que hace poco le decíamos que si nos echaba la mano para capacitar a algunas personas, me dijo claro que sí, ¿no? Perdón, ¿eh? Ya lo estoy tratando de corregir. A ver, ahorita, la componemos. Ay, creo que yo también ya la regué. Sí, somos muy malos, Pipo. A ver, Sarita, ¿qué más tienes a preguntar? A ver, me gustaría saber cuál ha sido el reto más grande en tu vida. ¿Qué has pasado con tu insiste? Bueno, a ver, lo hice con toda la actitud. Mira, tal vez no un reto, ¿no? Yo creo que una de las cuestiones más difíciles que me tocó enfrentar en la juventud fue estar en una asociación donde apoyaban a los niños con cáncer. Fuimos a recolectar juguetes al mercado 20 de noviembre, la central nos regalaron muchas cosas. Y los teníamos que llevar a entregar al hospital civil en la área de cancerología. Entonces, ir y convivir con los pequeños. Pues, o sea, te relacionas con ellos, te identificas con ellos, cómo ves, cómo van creciendo. Lo triste es ver que de repente la enfermedad hace cuestiones muy agresivas en su organismo. Y de repente verlos que se van apagando cada uno de ellos, es muy difícil esa parte. Creo que es complicado, yo creo que es la parte que más me costó vivir. Este, pese a que fue una decisión propia ayudar, pero sí, sí en un momento dado te pega, ¿no? Y por eso creo que cada que uno tiene la oportunidad de brindar el apoyo a un niño o algo, lo hacemos con mucho gusto, ¿no? Bueno, ya para finalizar, ¿cuál sería un mensaje que le quisieras dar a todos los que nos están viendo? Y suele ser mala, igual que yo, para hacer estas. Sí, no, no es súper mala. Miren, yo creo que así como estamos tratando de hacer aquí las cosas, la administración pública no es un tema de juegos, no es un tema de aprender y echar a perder. Pipo tiene mucha experiencia y él sabe hacer cosas. Yo siempre lo he dicho, yo sí he sido político, a diferencia de muchas personas, Sé que hay que buscar recursos afuera Sé que hay que tocar puertas Se llama gestión, ¿no? Y si lo hacemos en equipo con la gente Y vamos de la mano Y nos organizamos Todo debe salir adelante, ¿no? Entonces yo les puedo decir Yo me posolé por un partido Que tal vez no tenía una representación aquí en San Jacinto Pero hoy somos la primera fuerza Y no porque yo lo diga Sino hay varias formas de medirlo Que sabemos que vamos adelante Y si estamos en primer lugar Es debido a eso, ¿no? Al gran trabajo que se viene haciendo Y no solamente mío Sino lo hacemos de la mano con la gente Entonces yo creo que Pues ahora sí que Confíen en nosotros, ¿no? Confíen en nosotros Denos ahí al menos el tema de la duda Y confíen en nosotros Que también nosotros también tenemos que hacer nuestro esfuerzo Para no defraudarla Esa es la parte que tenemos que hacer Pues ya nada más nos hace falta meterlas al horno Pero en sí ya quedaron las conchas Y después van a ver el resultado de todo esto No sé, Karen, ¿verdad? No voy a decir No, tiene grajita Perfecto Entonces, pues muchísimas gracias por estar aquí, Heriberto Por venir a Caracruz También, Ferita, muchísimas gracias Por enseñarnos a hacer las conchas Y bueno, pues hasta aquí quedó el capítulo de hoy Y bueno, ya nos veremos pronto Adiós Hasta luego 6 de junio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!